¡SUSCRIBETE! Pero versión HD 4K Con 7K y 2K O sea, un juego Old School Alcade Pero con una nueva generación Estuve buscando jueguitos Ahí en Epic Games Y este es un juego muy bueno Según lo que viví El trailer y todo El juego es bastante bien Déjame ponérselo por aquí Déjame ponérselo por aquí Aquí, aquí, aquí Store ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Se llama Tormentor Plus Punisher ¿Ok? Tormentor Plus Punisher Es buenísimo Está gratis en Steam Y que Steam ¡Ay, Dios mío! En Epic Games ¡DROGA! ¡Pendejo! En Epic Games Está gratis Así que lo descargué Para probarlo Vamos a probar ¿Qué tal? Vamos a probar ¿Qué tal no va con este juego? Recuerda lavarte las manos Protegerte Muchos chicos Se lo digo en mi video Por favor, de verdad Cooperen Cooperen Con todos Con la humanidad ¡Shit! ¿What the fuck? Ese soy yo el calvo Ese soy yo el calvo Ese camelo No, no, demonos ¡Farca! ¡Ana! ¡Ja, ja, ja! ¡Flanet! ¡Ana! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Pues un super está ahí allí! ¿What? ¡Fuck no! ¡Oh, shit! ¡Fuck you! ¡Ja, ja! ¿Tú no entiendes? ¡Five minutes of peace! ¡It's our new record! ¡¿What's that? ¡Fuck yeah! ¡Oh, shit! ¡Holy! ¡Let's fucking do this! ¡Vamos a hacer esta mierda! ¡Puta madre! ¡Hey, está duro! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Let's fucking do this! ¡Fuck diablo! ¡Ya! ¡Plomo! ¡Plomo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡Buenísima! ¡Fuck you! ¡Oh, tiene escudo! ¡Oh, shit! ¡Tiene escudo! HAHAHAHAHAHA Enter your name R Swagger Oh shit, no sé, es una vaina rara, vamos a ver de nuevo Vamos perro, mueran Uh, 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 uh Fuckin' dick, hey What the fuck Clear Diablo, eso tiró a terror HAHAHAHA No sé ni qué diablo fue lo que pasó A bo... DEMONIOS No, no, yo tengo que jugar esta mierda de nuevo HAHAHAHAHAHA Ey, esto está de puta madre Ay coño No, está bueno, está bueno De nuevo, vamos allá Ya Let's fucking do this Let's fucking do this Ooooo Ooooo F- 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 DEMONIOS Jejeje Tengo que matar el Tigre del escudo, me da demasiado duro Let's fucking do this Fuck you Ok, es un replay Esto está de puta A ver, uno más, uno más A ver qué tal me va A ver, uno más, uno más Oh shit, mierda, mierda, mierda Oh, puta madre Bueno chicos, este es el juego que les quería enseñar Puta madre, llegué a 8000 Qué carajo Bueno chicos, este es el video Ya, déjame yo salir Este es el video que voy Bueno, este juego es buenísimo Es un arcade, me gustó Pero es como que a lo primero La primera partida como que hay que jugar demasiado Directo Estaría bien que te dieran una introducción por lo menos Pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Me sorprendió bastante Espero que este video les guste a ustedes también Y no olviden suscribirse al canal Dale like, compartir y comentar chicos Así que, chao Chao Ha 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 ha